Un beso es el causante que estemos aquí Al acercarnos el primer sentir Se dio y se dio Nuestro destino ya venía marcado así Cosas como estas Son las pruebas que están pa' tocar Es más tú y yo nunca hacemos ni un plan Ni sobre amor De aquí pa' allá De allá pa' acá Es que tú me provocas Un mundo de cosas Esas que directas pegan al corazón Hay cosas como estas Que entre más le busco Menos le encuentro Una explicación perfecta sin duda De pies a cabeza Tú serás la historia de este corazón Y allá para acá puedo sentir lo mismo Por primera vez Hice buena elección Estamos aquí Por la misma razón Nos atrapó el amor Y la verdad chiquitita Es que no me equivoco contigo Y es la misma tierra Es que tú me provocas Un mundo de cosas Esas que directas pegan al corazón Hay cosas como estas Hay cosas como estas Hay cosas como estas Que entre más le busco Menos le encuentro Menos le encuentro una explicación Perfecta sin duda De pies a cabeza Tú serás la historia Tú serás la historia de este corazón De allá para acá Puedo sentir lo mismo Por primera vez Hice buena elección Estamos aquí Por la misma razón Nos atrapó el amor ¡Suscríbete al canal!